En el marco del Día Mundial del Teatro, este sábado a las 7 y media de la noche se presentará la obra Rosalba y los Llaveros de Emilio Carvallido en el Teatro del Estado. La puesta en escena está situada en el año 1949, dando paso a la nostalgia y los secretos familiares que las familias tradicionales prefieren dejar ocultos, nos explica la actriz Esther Castro. Es una familia que son los Llaveros y llega la sobrina del DF de la capital y llega con ideas nuevas y empieza a sacar los secretos, como nos decía el director, a prender fuego, no hablar de lo que no querían hablar, tratar de solucionar las cosas. Por su parte, el actor Enrique Vázquez Burgos mencionó que se trata de una comedia tradicional ubicada en Otatitlán y con personajes característicos de la región. Se lleva a cabo en un pueblo que se llama Otatitlán, las fiestas del Cristo Negro. Es una región de Veracruz muy particular, ya que está a la orilla del río Papaloapan. Característico del estado de Veracruz, personajes entrañables con los cuales nos podemos ubicar. Jorge Haces, más noticias.